La distonía es un trastorno neurológico del movimiento que causa posturas dolorosas e incapacitantes. Un marcapaso cerebral está demostrando su efectividad para tratar esta enfermedad. Famisanar. Sabemos que existes. Por eso vamos más allá en atención. La neuromodulación es un tratamiento que se utiliza para aliviar los síntomas y el dolor de enfermedades como la distonía cuando los fármacos ya no son suficientes. Ese era el caso de Judy López, quien inició con la enfermedad a los 12 años. Judy tenía un desorden del movimiento que le produjo una posición anormal de su cuerpo que ya le estaba causando problemas en otros órganos vitales. La estimulación cerebral profunda consiste en implantar un marcapasos en el cerebro, el cual logra mejorar la actividad cerebral del paciente y con ello se mejoran secundariamente el desorden del movimiento, el dolor y todas las demás afecciones que la persona tiene. La técnica que le cambió la vida a Judy, que ha mejorado la calidad de vida de cientos de pacientes en Colombia, es también aplicable para pacientes con otras enfermedades neurológicas. Es aplicable a otros desórdenes del movimiento como la enfermedad de Parkinson, temblor de diversos tipos, para algunos trastornos psiquiátricos. El marcapaso cerebral que produce una estimulación profunda de esa zona del cuerpo puede funcionar también en el tratamiento de otros desórdenes como la epilepsia. Famisanar. Sabemos que existes, por eso vamos más allá en atención. Planes de atención complementarios.